Bien, para finalizar de manera muy breve, bueno, yo creo que nos ponemos todos a trabajar. Nos agrada que haya un consenso en el objetivo común, yo creo que es bueno arrancar con este consenso. Nosotros no vamos a aceptar las enmiendas y no pasa nada, no pasa nada. Es decir, no tenemos por qué estar absolutamente de acuerdo en la redacción de los textos. El caso es que luego trabajemos conjuntamente en el objetivo común. Nos parece que nuestra moción no está mejorada en las enmiendas y, por tanto, mantenemos nuestra propuesta inicial. Se votará, previsiblemente se va a adoptar un plazo más amplio que planteamos, 2050 se dice ahora, y previsiblemente se va a hacer un planteamiento distinto en cuanto a la definición metodológica del proceso. Pero pensamos sinceramente que nuestra propuesta era más adecuada, por tanto, no la vamos a retirar. Trabajaremos, en todo caso, porque ese plazo de 2050 vaya marcándose estaciones de paso, vaya marcándose objetivos concretos, medibles, entendibles y evaluables por parte de la ciudadanía. Lo decía, no lo fiemos todo tan lejos. Por tanto, si el objetivo está para 2050, vamos a trabajar mucho para que haya estaciones de paso que se puedan ir concretando. Igual que trabajaremos en que sea un proceso verdaderamente participativo y con un liderazgo colectivo. Personalmente, bueno, me desconcierta y me desazona un poco. Tengo que confesarlo que no sea la Concejalía de Participación Ciudadana quien proponga, proponga este proceso metodológico. En todo caso, seguiremos insistiendo en la participación como herramienta esencial para transformar la ciudad. Creo en ello, creemos en ello y, además, esa es la responsabilidad que me ha sido confiada. Gracias. 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 Gracias.